Es este uno de los videos que tienes que mirar sí o sí. Una, si te consideras un experto en Excel y validar tus conocimientos. Otra, si no eres tan experimentado en Excel y lo usas recientemente y te interesa saber un poco de historia. Por ejemplo, no sé si te suenen las palabras modo de compatibilidad, tipos de archivos, archivos XLS, archivos en formato Excel 2003. ¿Sabías que la segmentación de datos se implementó en Excel a partir de la versión 2007 y las tablas dinámicas no siempre han sido como las conocemos actualmente? Son temas que vamos a ver en este video y te sugiero que te quedes hasta el final, ya que te voy a mostrar una manera en la que puedes, una, avalar tus conocimientos en Excel y otra, mejorar tus oportunidades laborales y económicas. Así que continúa en este video. Mi nombre es Sergio y te invito a que te suscribas, me regales un like y me pongas por favor en los comentarios que te pareció este video. Que para algunos puede parecer básico, pero para otros y a fin de validar sus conocimientos en Excel es importante. La teoría en Excel siempre es importante para que cuando veamos un mensaje o un aviso en Excel sepamos cómo solucionarlo. Comenzamos. Veamos un poco de teoría y de temas generales de Excel que es importante que sepas para que cuando te suceda lo que te voy a mostrar sepas cómo solucionarlo. Y también es importante platicarte a qué me refiero con XLS y XLSX y cuál es la diferencia. El archivo XLS, si te fijas, dice modo de compatibilidad. Los archivos de Excel hasta la versión 2003 se guardaban en un tipo de archivo con formato XLS y si lo recuerdas, los archivos contaban con 65,536 filas. Muchas aplicaciones actualmente cuando exportan información a un archivo de Excel casi siempre se guardan con este formato, XLS, modo de compatibilidad. Me han contado algunos amigos desarrolladores que no es tan sencillo exportar en formato XLSX que es el formato más reciente. El formato de archivo XLSX vemos que tiene más de un millón de filas. A partir de Office 2007 es que los archivos de Excel ya tenían más de un millón de filas. Y también a partir de Office 2007 es que los archivos de manera interna ya son en formato XML. No vamos a entrar a detalles, lo importante es que los archivos son más eficientes, tienen más datos y pesan menos. Por ejemplo, este archivo que está guardado como XLS. Si me voy acá a archivo, información, inicialmente quiero que te fijes que te aparece modo de compatibilidad. Si alguien te manda un archivo o descargas un archivo de alguna aplicación y te aparece este mensaje de modo de compatibilidad, lo correcto es convertirlo a un archivo de Excel actual. Fíjate que el archivo mide o pesa 29 kilobytes. Es el mismo archivo que el que tenemos arriba, el cual dice que pesa 10 kilobytes. Es la misma información, pero diferente extensión o diferente tipo de archivo, pesa menos. Entonces, cuando veas un archivo que te diga modo de compatibilidad, tiene dos opciones. Una es guardarlo como, es decir, archivo guardar como. Aquí, por ejemplo, yo sugiero que elijas este tipo de archivo que es libro de Excel XLSX o libro de Excel para macros, XLSM. Aquí está el otro archivo, 97.2003. Hasta el 2003, es decir, Excel 2003, se guardaban con esa extensión. Entonces, guardas el archivo con cualquiera de estos dos tipos o simplemente aquí en información das clic en convertir. Muy bien, no lo voy a convertir porque quiero mostrarte lo de las tablas dinámicas. Me voy acá arriba al archivo actual. Me voy a insertar tabla dinámica. Dice, tablo rango. Me elige el rango del cual yo quiero hacer una tabla dinámica. Me pregunta si lo quiero en una nueva hoja de cálculo o en una que ya exista. Y fíjate bien, me dice agregar estos datos al modelo de datos. Es decir, si queremos utilizar Power Pivot. Voy a decirle una hoja de cálculo, aceptar. Este es el formato de tabla dinámica que ves regularmente. Entro al archivo guardado como.xls o modo de compatibilidad. Me voy a insertar tabla dinámica. Y fíjate bien, aparentemente te aparece la misma información. Donde te elige el rango. Si quieres una nueva hoja o una que ya exista. Pero fíjate bien que no aparece la opción de modelo de datos. Este es un aspecto importante que tienes que considerar. Los archivos nuevos te permiten añadir los datos al modelo de datos para posteriormente utilizar Power Pivot con DAX. Los archivos con esta extensión xls no te permiten agregar ninguna información al modelo de datos. Doy clic en aceptar. Y ahora fíjate bien que es lo que voy a hacer. Voy a adecuar las ventanas. Para dejar acá a la derecha el archivo. Este es el archivo de Excel 2003. Voy a minimizar esta parte y acá también. Fíjate bien como te aparece lo de la tabla dinámica muy distinto. El de la izquierda que el de la derecha. Si tú tienes un archivo que te mandaron o que se descargó de una aplicación y te aparece así cuando quieres hacer una tabla dinámica. Entonces con esto te das cuenta que estás trabajando con un archivo con una versión anterior de Excel. Excel hasta Excel 2003. Cualquier archivo reciente tiene que tener esta parte. Bien, vamos a mover por ejemplo. Le digo vendedor y le digo cantidad. Acá también en la parte derecha. Vendedor y cantidad. El formato de la izquierda se ve un poco más limpio. El de la derecha se ve un poco anticuado por la parte de los bordes. Me da la misma información. Hasta ahí todo está bien. Ahora veamos cuáles son las diferencias con las tablas dinámicas. Voy a maximizar el archivo de la izquierda. Y nos vamos a ir a la pestaña analizar tabla dinámica. Vemos que podemos insertar segmentación de datos, escala de tiempo y todas las opciones están habilitadas. Esto es como regularmente lo haríamos. Ahora voy a abrir el archivo que está guardado en Excel 2003 o tipo XLS. Habilito la pestaña de tabla dinámica. Y fíjate bien, la parte de la segmentación y la escala de tiempo no están habilitadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir? Que a partir de Excel 2007 es de que se habilitaron o se añadió la característica de la segmentación de datos en las tablas dinámicas. Tenemos, por ejemplo, cambiar datos de origen, la parte de acciones, cálculos, gráfico dinámico. Por ejemplo, elijo gráfico dinámico y me aparecen todos. Al parecer, me voy al archivo actual. Le digo gráfico dinámico. Y fíjate que me da más opciones de gráficos. El Excel más reciente, el Excel XLSX, me da más gráficos. Incluso, veamos algo. Me voy acá a los datos de la hoja 1. Estoy en el archivo de 2003. Me voy a inicio. Le digo formatear como tabla. Elijo este formato y me voy acá a diseño de tabla. Fíjate bien que tampoco aparece la segmentación de datos. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo aquí inserté esta tabla en el archivo de Excel 2003? Me voy a archivo, guardar y me aparece este mensaje. Si este mensaje ya lo habías visto y no sabías a qué se refería, te voy a explicar. Nos dice que es un comprobador de compatibilidad, para empezar. Entonces dice, pérdida menor de fidelidad. Hay un estilo de tabla aplicado a una tabla de este libro. El formato de estilo de tabla no se puede mostrar en versiones anteriores. Y que significa que las tablas no existían en Excel 2003, para atrás. Existían los rangos que siguen existiendo. Pero la tabla como la conocemos no estaba habilitada. Y luego dice aquí también, algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Entonces, si yo le digo continuar y cierro mi archivo, voy a abrir el archivo, el de 2003. Fíjate bien inicialmente que te aparece otro ícono. Bueno, para empezar, abro el archivo y vemos que la tabla dinámica existe y la tabla también. Entonces aquí no nos hitó nada. Sería interesante probar abriendo este archivo en un Excel 2010 o Excel 2013. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a Archivo, Información, Convertir. Me dice que esta acción convierte el libro al formato de archivo actual. Lo que le permite utilizar todas las características de Excel y reduce el tamaño del archivo. Es importante. Dice, el libro original se eliminará y no se puede restaurar después de esta conversión. El archivo con formato XLS se va a borrar y se va a crear uno nuevo con una versión anterior. Entonces doy clic en Aceptar. Me dice que se ha completado la conversión y luego dice, desea cerrar y volver a abrir el libro ahora. Le digo que sí. Se cierra, se vuelve a abrir y vamos a ver que ya tiene un millón de filas. Muy bien. Me conservo aquí el formato de la tabla dinámica. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar la hoja y voy a crear una nueva tabla dinámica y ya me muestra el formato de la tabla dinámica que conocemos a la fecha, ya con la segmentación habilitada. Puede ser que este tema ya lo sabías o no. Muchas personas comienzan a utilizar Excel en versiones 2013, 2016, pero habemos personas que utilizamos Excel desde su versión 95. Entonces a mí sí me ha tocado ver esa transición y como yo utilizo aplicaciones que me exportan información Excel, me doy cuenta que siempre la exportan en formato XLS y tengo que convertirlas al formato actual. Y si ya llegaste hasta aquí, quiero comentarte que muy pronto abriremos un curso para entrenamiento de la certificación Microsoft Office Specialist. Si quieres tener un certificado como este, el que aparece en pantalla, nosotros te podemos capacitar. Mis amigos de Capit6 y un servidor, contamos con un entrenamiento de 8 horas en donde te enseñamos de qué va el examen de certificación. Es importante que tengas experiencia en Excel. En esas 8 horas te mostraremos cómo son los ejercicios que vienen en un examen de certificación. Lo importante es que esta certificación te puede ayudar a obtener mejores oportunidades laborales y a demostrar tus conocimientos. Muchas empresas le dan mucho valor a esta certificación. Y lo mejor de todo es que yo seré tu instructor en esas 8 horas, que es un entrenamiento en línea y en vivo. Si quieres más información, en el primer comentario te voy a poner el link para que veas el detalle del entrenamiento. Y si quieres apuntarte, déjanos por favor tus datos ahí en el formulario que pondré en el primer comentario. Te veo en el entrenamiento. Hasta la próxima. Chau. 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 As they were a year.